La Sala Constitucional anuló varias cláusulas contenidas en las convenciones colectivas de las Municipalidades de Golfito y Santana, al igual que en Japdeva y el Banco Popular. En el caso de la Municipalidad de Golfito, la sentencia se dictó el 21 de octubre de este año, donde se impugnaron los artículos 2, 3, 7, 13 y 18 de la primera Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el Sindicato de Empleados Municipales de Golfito. Asimismo, se cuestionó el acuerdo de modificación del artículo 2 de la primera Convención Colectiva de esta Municipalidad, suscrita el 26 de junio de 1998. Con respecto a ello, la Sala, por unanimidad, rechazó la acción de inconstitucionalidad con respecto a los numerales 4, 7, 10, 12 y 13, indicados por el accionante. Por unanimidad, se declara, eso sí, parcialmente, con lugar la acción contra el artículo 2 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Golfito, en la versión homologada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante la resolución número DRT 252-98 de las 2 de la tarde del 28 de abril de 1998 y la DRT 380-98 de las 9 del 1 de julio de 1998. En consecuencia, se anula la siguiente frase. A partir del 1 de enero de 1999, se incrementarán los salarios cada vez que el gobierno decrete los aumentos de ley, más un 3% del artículo 2. Por mayoría, se declara con lugar la acción contra el artículo 17 de la Convención Colectiva de la Municipalidad de Golfito, en la versión homologada por el Ministerio de Trabajo. Sobre este asunto, el magistrado Fernando Cruz salva el voto y declara constitucional el artículo 17 de la Convención Colectiva de esta municipalidad. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.